Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a seguir con la sección de la A a la Z en la consola NES. Y nos quedamos en la décima parte, que es la letra J, y vamos a darle a este J1MAX. Un juego que si mal no me equivoco viene de las recreativas, y seguramente esté para varias plataformas, no solamente esté en NES. Y seguramente muchos lo hayan jugado. Yo ahora mismo no me acuerdo mucho de si lo he jugado, seguramente alguna partidita me haya echado. Y nada, unos cavernícolas aquí, lo típico, ¿no? Cavernícolas, dinosaurios... Creo que es un plataformero. Así que nada, vamos a echarle un vistacillo, unas partiditas aquí guapas, guapas. Vale, tres vidas, player 1... Vale, vamos a darle. Vale, esto me recuerda a la Adventure Island. Vamos para allá. Ah, mira, si tira para arriba también. Vale, ya. Ahí, vámonos. Vale, de esto yo creo que es mejor pasar, porque es que si no... Coño, que no lo he visto. Vamos a poner el culo ahí, hombre. Se ha quedado ahí un poco colgado, no pasa nada. Vale, hostia. Yo creo que a los dios no solo es mejor saltarlos, ¿eh? Joder. Vale, hemos pasado de fase. Hostia, ¿este crees que es un jefe? Vale. Vamos a darle aquí... Para el pelón, hombre. Lo que pasa con estos juegos es que hasta que pillas la mecánica y cómo funcionan las cosas... Vale, tengo que darle en la cabeza sí o sí. Pues puede pasar un buen rato. Tírale. Me va a matar al final. Me va a matar. Joder, es que es durísimo, ¿eh? Buah. Uf. Vale, tengo que ir otra vez hasta allí. Pues nada, con tranquilidad. Ah, no. Vale, vale. Es que las pelotas estas que lanzan, tío, son una putada. Vamos a darle ahí bien. Vale. Vamos a joderle la cabeza al dinosaurio. Es que es duro el cabrón, ¿eh? Es muy duro. Como te he ido de abajo. Uf. Joder, me dan aquí hostias por todos lados. Vamos. Madre mía, ¿me puedo pegar aquí media vida con este jefe nada más? Madre mía, como los demás jefes sean igual o peor. Yo no quiero saber de este juego. No más. Vamos. Vámonos. Madre mía, qué paciencia hay que tener con este juego. Así a primera vista parece bastante jodido, ¿eh? Bueno. Vamos con lo siguiente, a ver qué tal. Mierda, me ha dado. Mira, esto es un dinosaurio por el que voy subiendo. Qué guapo, tío. Ah, mira, que tengo mejoras y todo. Cuidado con ese. Hostia. Hostia. Joder, aquí los jefes te lo regalan o algo. Vale, yo como mato a este tío. No lo hago ni coquillas. No tengo ni idea de cómo tengo que matar a este bicho. Tío, es que no lo hago daño. Buah. Madre mía, tío. Esto es imposible. Vale, y ahora tenemos otra vez el hacha. Si es que empiezo ya repartiendo hostias, tío. Que esto es injusto. Y yo no hago nada. Vale, así me puedo tirar hasta mañana. Es que creo que no le hago daño si hago esto. Entonces, ¿dónde tengo que darle? Vamos a ver. No entiendo, tío. Tengo perdido. Madre mía, vaya mierda el juego, tío No voy a poner nada, tío, paso Vamos a ver Pero es Start to Play Vale Que este juego es demasiado jodido, ¿cómo coño mato a ese? Voy a intentarlo una vez más Y si no, dejo el vídeo, pues vamos Al otro por lo menos ya le tengo pillado el truquillo Y lo mejor es que a mí me está cortando media vida Y habría gente que se pasaría el juego ahí como, bueno, un paseíto, ¿no? Joder Bueno, ya le pillo más o menos el truco Pero tengo que tener cuidado igualmente No, ya le pillo más o menos el truco Mierda, ahí me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado, joder Pues estamos jodidos, ¿cómo mate ahora? Hasta luego Bueno, vamos a ver el siguiente a ver cómo hay que matarle Porque vamos A ver, las piedras me hacen daño Los dinosaurios no me hacen daño En las piedras no puedo subir ni nada tampoco Porque digo, lo mismo me tengo que subir en las piedras Toma, hostia Vale, vamos para allá Se va a reír en nuestra cara el dinosaurio, verás Vale, me voy a quedar aquí Y aquí van las piedras A lo mejor tengo que matar a los dinosaurios pequeños o algo, ¿no? De verdad que no sé qué tengo que hacer aquí De verdad Yo creo que es la vez que más rápido me quedo atrás con un juego No me ha hecho otra vez Hostia Vale Vale Bueno, así va a ser muy jodido, ¿eh? Vale, te hemos pillado Me ha pillado la técnica No pasa nada Venga, vamos a seguir dándole Joder Me ha pillado El cabrón Se jodió No creo que le gane Venga, que nos queda una oportunidad Y ahora ya sabemos cómo hacerlo Uno todo está perdido, chavales A ver, ¿cómo iba a saber yo Sin manual de instrucciones ni nada Que a este bicho hay que matarla, sí? Joder Me va a cazar todas, ¿o qué? Así no me va a matar nada Tío, es que Encima me hace muchísimo daño Yo no le hago una mierda Vale, ya sabéis que juego No creo que vuelva a jugar Mi puta vida Me estoy cogiendo asco y todo Y eso que no lo conocía Esta mierda es imposible, tío Imposible Ya paso Paso No voy a abrir este juego En mi vida No es que A ver, el juego no está mal No está mal Es entretenido, ¿sabes? Os puede gustar A mí me ha gustado Pero es que Es que se pasan Se han pasado, tío Se han pasado Y me cabrea, tío Me cabrea Estos juegos son un estrés Yo digo He dicho que No creo que vuelva a jugar Pero Pero lo mismo lo vuelvo a jugar Algún día así Picao Y me lo paso, ¿sabes? Lo que pasa es que La rabia de decir Joder Que esto es jodidísimo Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nada, chicos Que nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta luego Vuelvo Y lá kabo